hey que pasa amigos de youtube en este vídeo les voy a enseñar a cómo hacer un cover sin utorrent un link media fide crackeado y súper comprimido bueno empecemos yo no lo descargo porque ya lo tengo hey qué tal a todos cómo están aquí axel dc en el primer vídeo de este nuevo año 2022 en esta ocasión y como se podrán haber dado cuenta en el título del vídeo hablaremos de lo necesario para hacer un cover ya sea en español o en cualquier otro idioma y para el que sólo hay entrado por curiosidad y no sepa qué es un cover se los explico rápidamente cover es un eglicismo que se utiliza para referirse a una versión de una canción que es interpretada o cantada por alguien que no es autor original un ejemplo poco conocido pero famoso si sé que se escucha contradictorio pero no lo es es la interpretación de winnie houston de la canción i will always love you una canción que originalmente escribió dolly así es hay ocasiones en las que los covers llegan a ser más famosos que la canción original bueno ahora que ya sabemos que es un cover que necesitamos para hacer uno sencillo lo primero que necesitas es interés y puesto que estás viendo este vídeo supongo que ya lo tienes lo demás aunque no menos importante no sirve de nada si no te interesa muchos creen que es necesario saber cantar para hacer un cover y aunque es muy útil no es algo estrictamente necesario si bien es cierto que cuando sabes cantar la canción es más agradable al oído esto también se puede conseguir utilizando software de afinación de voz por lo que aunque el trabajo se vuelve más tedioso en algunos casos se puede obtener un resultado muy decente lo que en verdad necesitarás es número uno escoger una canción no muy difícil para ti mucha gente escoge canciones muy difíciles incluso para un cantante experimentado la clave para escoger una buena canción está en observarte a ti mismo si al momento de cantar la canción sientes que tu garganta te duele que te esfuerzas mucho o que simplemente la letra es demasiado rápida trata de practicarla más antes de hacer un cover y escoge otra canción ojo que hay que tener mucho cuidado con el sobre esforzarse ya que esto puede causar daños en tu voz número 2 saberte la letra de pies a cabeza esto más que ser para evitar errores al momento de cantarla es para que asocies las notas a la letra de manera inconsciente verás en caso de que pienses traducir una canción esto te servirá muchísimo ya que te facilitará mucho el proceso de adaptación del cual hablaremos más adelante número 3 este paso si quieres puedes omitirlo si no vas a traducir una canción de otro idioma saber hablar el idioma de la canción parecerá obvio para algunos pero en realidad hay gente que se lo toma muy a la ligera el saber que dice una canción a veces no sólo se trata de ponerlo en el traductor ya que regularmente el traductor no entiende los contextos de la canción y traduce de forma literal algunas expresiones un ejemplo claro de esto es la expresión en inglés something smells fishy aunque el traductor te diga que significa algo huele a pescado en realidad su equivalente en español sería algo me huele raro una expresión que utilizamos para demostrar nuestra desconfianza sobre algo y si tenemos en cuenta que una gran parte de las canciones se utilizan expresiones coloquiales o cuyo significado requiere de un contexto entenderás que esto es un problema cuando sólo utilizas un traductor número 4 algo con qué grabar tu cover no importa que sea cualquier dispositivo capaz de grabar audio puede servirte claro que siempre existirán las diferencias de calidad pero uno debe de acomodarse a lo que su economía le permite así es que si puedes permitírtelo también está la opción de comprar un micrófono con mayor calidad o una tarjeta de audio o lo que te sea más útil número 5 un editor de audio así es no te espantes no es nada del otro mundo un editor de audio que permitirá perfeccionar tu cover añadiendo efectos afinando la voz alineando las voces en la línea de tiempo entre muchas otras cosas por cierto todo esto dependerá de lo que te ofrezca tu editor de preferencia existen editores de audio que no requieren de membresía o pago de ningún tipo algunos de ellos son audacity que aunque es muy básico también puede serte de mucha ayuda ripple en su prueba gratuita de 60 días es muy útil y uno del que me enteré hace poco que parece ser muy prometedor es el buen form free un programa gratuito que ofrece todas las funciones de un tao profesional sin tener que pagar absolutamente nada y aunque parezca que me están pagando por decir esto en realidad nadie está patrocinando este vídeo que deberían número 6 la instrumental es decir la canción sin voces no importa si no es la original un instrumental puede ser o no necesaria dependiendo del tipo de cover que quieras hacer y de la canción en cuestión si tú puedes hacer tu propia instrumental mejor así será más original y tal vez destaque más que el resto y ahora que tenemos todas las piezas como las unimos lo primero que haremos sea un documento en el que ordenemos la letra de forma en la que sea fácil de leer después de eso resaltaremos partes importantes por ejemplo una vez hagamos esto empezaremos con la traducción al igual que con el número 3 si no vas a traducir la canción puedes saltarte estas instrucciones el proceso de adaptación de la canción consta de tres pasos la traducción la interpretación y la adaptación cada uno de estos permite que la canción sea más fiel a la idea original para traducirla simplemente hay que tener en cuenta los contextos y el significado de la letra en nuestro idioma en caso de la interpretación analizaremos la letra el contexto en el que fue escrita y trataremos de encontrar el mensaje que el autor quiso transmitir en ella y como último paso en el proceso de adaptación utilizaremos una mezcla entre la traducción y el mensaje que interpretamos para así escribir una letra nueva a partir de ambas cosas tratando de que se entienda el mensaje y además que se escuche bien después sustituiremos la letra original por la nuestra en el documento que hicimos previamente también tomando en cuenta las anotaciones que habíamos realizado en la letra original es decir las segundas voces u efectos de voz ya que ya hemos terminado procederemos a grabar para esto nos apoyaremos de la letra que escribimos por lo que tendremos que alistar nuestro equipo de grabación un consejo es cantar de pie con un vaso de agua para hidratar tu verganta buscando un ambiente en el que puedas cantar sin ninguna interrupción y en el que te sientas seguro para cantar sin tener que achicar tu voz una vez grabadas todas las pistas pasaremos al proceso de edición de audio este es un proceso más extenso como para explicarlo en un solo video así que trataré de simplificarlo lo más posible en el editor de audio nos enfocaremos en colocar bien nuestra voz en la línea de tiempo tratando de que coincida con el instrumental una vez la voz esté bien posicionada podremos añadir más efectos como reverberación, ecualización entre muchos más si te sientes satisfecho en cómo se escucha exporta en formato MP3, WAV o el que más te guste si no, intenta de nuevo hasta obtener el resultado deseado ¡y listo! ¡Muchas felicidades! acabas de aprender a hacer un cover cabe destacar que todos los consejos y la información que les proporcioné las obtuve por experiencia propia por lo que dejo a su criterio si les es de utilidad además, si saben de algún otro consejo para mejorar los covers déjenlo en los comentarios muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo cover ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!